¿Qué es la norma defensiva? Creo que lo hemos tenido un poco up and downs, algunos arriba y abajo en el partido, han sido muchos mitos contra zona, son conclusiones buenas para seguir y ahora para mí lo importante es recuperar y mañana ver qué tono da el equipo, porque la actitud es buena pero tenemos que entender que hay unas normas ahora que nos tienen que hacer llegar a pretemporada y una disciplina que nos tiene que dar esa ética de equipo y esas características de ganar como equipo, porque ahora es muy importante a estas alturas. Hoy en mes ha estado mejor que otros días y le he felicitado especialmente atrás porque tenía una buena piedra de toque con Abby Wolf y es una jugadora muy grande que si le dejas ganar dentro te acaba sin dribbling y se ha pegado, ha jugado con contacto, ha estado dura y me ha gustado y se lo he dicho. Hoy se lo he dicho y espero que meses sigan esa línea porque es muy importante para nosotros. Fatiga está en la cabeza, si tú piensas que estás cansado, estás cansado, entonces lo que hay que hacer es recuperarse y son situaciones que a partir de ahora vamos a vivir, ojalá vivamos mucho porque tenemos solo liga, liga y tenemos que empezar a acostumbrarnos y al final creo que el autodiálogo, lo que se habla en a sí mismas debe ser siempre positivo y yo puedo hacer esto y yo estoy preparada y yo voy para adelante. La que piensa estoy cansada ya tiene un problema.